La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, consciente de las necesidades y demandas de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas en los procesos educativos, desde su modelo de educación comunitario intercultural, ha priorizado otras formas de enseñanza, enfocada en la innovación, investigación y emprendimiento, como parte de un nuevo paradigma de aprendizaje y evaluación, profesionalizando a hombres y mujeres con conocimientos y habilidades que aportan al desarrollo de las regiones autónomas. Sebastián Larios y Yader Campbell son ejemplos de jóvenes innovadores y emprendedores de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, quienes han creado un proyecto innovador que responde a las necesidades de diferenciación y a la mejora en el sistema educativo de la comunidad universitaria. Bridge Up surgió a partir de una de las temporadas de innovación del Centro de Innovación Abierta. Al principio éramos cinco estudiantes. El proyecto surgió a partir de la idea que lanzó el Centro de Innovación. Por ello, desarrollamos este Bridge Up, el cual consiste en un chaleco que simule los sonidos respiratorios, tanto fisiológicos como patológicos. También van a tener la opción los docentes de programar los sonidos al chaleco para que el estudiante pueda realizar su práctica e identificar qué tipo de sonido es y de qué patología se trata. Cuando se ponga este chaleco, como va a estar simulando sonidos patológicos, estos sonidos, ellos van a poder estar identificándolos mucho más fáciles. Estos sonidos fueron seleccionados con los docentes de Huracán en la área de medicina que se encuentran. Tuvimos varios encuentros con ellos para poder saber cuáles son esos sonidos que se tiene que tener, que se tiene que enseñar a los estudiantes. La Universidad de Huracán tiene la licenciatura en enfermería y de igual manera esto está en Ciuna y en Guaspán. Entonces, este chaleco también puede trasladarse hacia esos laboratorios para que los estudiantes de allá, en el caso de enfermería, también puedan realizar sus prácticas. Entonces, no solamente es para los de medicina, también los de enfermería, pero también para los otros estudiantes de otras universidades que quieran practicar un poco más sobre estos temas. Desde la filosofía institucional de Huracán, se prioriza la innovación y el emprendimiento como una base para el desarrollo de la región. Por ello, se han conformado tres centros de innovación orientados en el fortalecimiento de los conocimientos, saberes y prácticas de nuestra comunidad universitaria. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.